Después de las tres cervezas, me fue rechito el grano Me dije que una semoche, invítenme para el baño Mi madre de pelo no es ronda, si tiene nariz de rango Aguada vino el pensamiento, la otra en la que en la mano Aquí mismo le ponemos, no les necesito ir al baño Pa' que se solten el vino, yo he visto la lucha Yo he visto en los nichos, y los refranes me gustan Porque clarito nos dice, y a los primeros se juntan No me gustan los mujeres, que de la nada se asustan